Hola, me llamo Esteban y bienvenidos a mi colegio San Gabriel. Desde su creación, el colegio San Gabriel demuestra que con esfuerzo y dedicación, las cosas grandes se vuelven realidad. Una educación de formación integral para la vida, valores, ciencia, arte y convivencia familiar hacen la diferencia. Primero conozcamos a los más pequeños de la familia Gabrielina. ¡Bienvenidos al nivel inicial! Saludar es respeto y cariño que aprendí en mis profesoras para reconocer el valor de todos los demás. ¡Apiendo, jugando y de manera divertida! Tengo muchos juegos y materiales para aprender a hacer. Ordenamos nuestras cosas, salimos a jugar con nuestros compañeros, nos alimentamos saludablemente. Somos solidarios con nuestros amigos, ayudamos a quien lo necesita. Aprendemos a aprender en libertad, vinculando lo aprendido con lo práctico. Aprendemos a escribir y leer nuestros sueños y las más grandes aventuras. No solo conocemos a nuestros superhéroes, sino somos parte de historias geniales. Aprendemos de forma lúdica y agradable, en favor del logro de nuestros intereses. Nuestros profesores nos guían a hacer uso de los conocimientos aprendidos y así poder usar nuestras habilidades, capacidades y actitudes para resolver problemas que nos presentan de manera cotidiana. Nuestra educación parte de un proceso personal y sociocultural orientado a nuestro crecimiento como protagonistas de una misma sociedad. Recibimos una formación integral y humanista. Nos formamos para la vida. Desarrollamos y mejoramos nuestras habilidades de investigación, pudiendo comprender el mundo del que somos parte. El arte. Nos enseña a ser más tolerantes y expresarnos de forma creativa, en un ambiente ameno y divertido. Las tecnologías de la información y comunicación nos ayudan a comprender un mundo globalizado. El deporte y el desarrollo motriz es fundamental en nuestro crecimiento. La juego en equipo, la competitividad, creación en movimiento, nos ayudan a apoyarnos los unos a los otros. Desarrollamos un aprendizaje progresivo a través de la construcción del conocimiento. Interactuamos en un ambiente social que promueve el pensamiento crítico, resolutivo y ejecutivo, lo que nos permitirá ser competentes y talentosos en nuestras vidas. En nuestro departamento psicopedagógico nos brinda soporte sociológico. Y nos orienta y acompaña en la práctica de la convivencia democrática en nuestro día a día. La comunicación y creación audiovisual nos permite mejorar nuestra interacción con los demás y nos da confianza para afrontar nuevos retos. Compartir con los que menos tienen nos da un panorama más amplio para conocer distintas realidades y mejorar la sociedad a futuro, llena de oportunidades para todos. La convivencia adecuada entre compañeros y maestros ayudará a nuestra formación como miembros de una sociedad cada vez más justa. Nuestro proyecto de inglés, la evaluación de nuestras capacidades en inglés, nos permitirá tener una certificación internacional en idioma extranjero. Somos ciudadanos del mundo. El intercambio cultural nos permite estar en el extranjero para conocer otras culturas. Es una oportunidad de renovar el mundo que queremos. Únete a esta gran familia. Colegio San Gabriel. Educa para la vida.